Para Erling Haaland, Leo Messi es el mejor jugador de la historia. Haaland, que nos está deslumbrando a todos desde hace 4 o 5 años con sus goles en Austria, en Alemania, ahora en Inglaterra, lo dejó muy claro. Messi es el mejor y zanjó la polémica por el balón de oro. Una manera elegante de decir, basta ya, no mareéis más la perdiz. Lo ganó Messi y Messi se merece todo lo que le queráis dar porque ha sido el mejor jugador de la historia. Pero estas palabras han desatado la tormenta de la crítica. Ya sabéis que cuando se habla de Messi, el 50% está muy a favor y el otro 50% quizás no tanto. Unos nada y otra parte que no lo tienen claro. Pero Messi, te guste o no te guste, sin duda es uno de los mejores jugadores de la historia. Uno de los elegidos. Ya sabéis mi opinión. Yo no puedo decir que este es el mejor jugador de la historia porque cada momento es diferente. No podemos comparar a Pelé y a Maradona y a Messi y a Cruyff y a Beckenbauer y a Ronaldo porque jugaron diferentes momentos. Sí, es cierto, Ronaldo y Messi han coincidido. Pero los otros no. ¿Alguien puede estar completamente convencido de que la mejor versión de Pelé era inferior a la mejor versión de Messi? Yo no lo puedo decir. Primero porque a Pelé, desgraciadamente, no le vi. Y porque el fútbol de Pelé y el momento de Pelé era diferente. Ni se entrenaba igual, ni los balones, ni las botas. Nada era comparable a la época de Leo Messi que todavía estamos en ella. Que ya suma 36 o 37 años y seguimos hablando de un jugador decisivo, campeón del mundo y valoramos la posibilidad de que aguante un Mundial más. Este es un debate que vamos a tener sobre la mesa hasta que Leo Messi se retire. Si es que se retira. ¿Messi estará en el próximo Mundial o no? Esto lo iremos hablando. Así que, las críticas a Haaland yo las considero absurdas. Haaland, con 23 o 24 años, muy joven, él no ha vivido prácticamente otra cosa que la época dorada de Messi y Ronaldo. Y él es más de Messi. Y a él le ha encantado el fútbol de Messi, aunque el suyo se parece más al de Ronaldo. Pero a él le gusta lo que no tiene, que es el talento de Leo Messi. Y que nadie se enfade ahora. Tiene otros talentos y muy buenos e interesantísimos y decisivos para su club. Pero lo que hace Leo Messi nunca, nunca lo hará Erling Haaland. Seguro. En cambio, lo que hace Haaland sí que lo ha hecho Leo Messi. A ver si Haaland es capaz de anotar no sé cuántos goles que lleva anotados en su carrera. Messi, puede ser que sí. Ya lo veremos y ya lo comentaremos aquí en Planeta Deporte. Así que, cuando entendemos que Haaland ha amado el fútbol con Leo Messi, hasta todos los días ahí pegado a la televisión viendo a Messi. ¿Cómo vamos a pensar que está despreciando a Pelé o a Di Stéfano o a Cruyff o a Maradona? Es que es imposible. Simplemente que los conoce de haberlos escuchado, de highlights, pero no los ha vivido como ha vivido a Leo Messi. Así que basta ya con las críticas. Yo sí que comprendo a Haaland. Yo sí que entiendo el mensaje de Haaland. Y esté de acuerdo o no esté de acuerdo, hay que respetarlo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que Leo Messi sea el mejor jugador de la historia. Sí que creo que Leo Messi es el mejor jugador de la historia reciente. Pero no puedo decir que sea mejor que Maradona o que Pelé o que Di Stéfano, porque aquellas eran otras épocas y era otro fútbol. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Compañeros y compañeras, comentarios aquí debajo. Como siempre os invito a que reflexionáis y lo hagáis público y también suscribiros al canal. Seguimos. Chao.